¿Qué onda muchachas? Estamos en un nuevo video para el canal Pues hoy les traigo algo diferente Así que sin más, vamos al video Y bueno, ya estamos aquí en el preguntas y respuestas Como lo puedan haber visto en el título del video Y pues hace unos días subí una foto En Instagram y en Facebook Cuando les pedía que me hicieran sus preguntas Y pues aquí está el video Estaré colocando sus preguntas por algún lado de la pantalla No sé Pero por ahí las estaré colocando Así pues que vamos directamente a Facebook Y Misael Barros dice ¿Por qué ella no me ama? ¿Por qué ella no te ama? Pues a lo mejor porque Eres feo Nada mentira, carnal, usted sabe que Merece algo mejor Ya vamos a conseguir una submodela En mi casa Daniel Quiñones dice ¿Por qué me quieres solo como amigo? Dice Nah, mentira Tu canal es sobre videojuegos Bueno, si no mal recuerdo ¿Qué opinas del Nintendo Labo? Pues, ¿qué opino del Nintendo Labo? Pues, para los que no sepan ¿Qué es el Nintendo Labo? Es esto Ah, no, 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 perdón Les voy a pasar un pequeño trailer Sobre el Nintendo Labo No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que Nintendo está adónde? ¿Qué? ¿Que me acaban de mandar? ¿Qué? No lo puedo creer. No lo puedo creer mucha. Nintendo se ha comunicado conmigo y no adivinan lo que está en la puerta de mi casa. Ahorita vengo e iré a revisar. No lo van a creer, Nintendo lo ha hecho de nuevo, caraco. Nintendo lo ha hecho de nuevo, me ha mandado el Nintendo Labo. Vamos a colocar esto un poquito más para abajo. Bueno, vamos a ver qué trae este impresionante Nintendo. Nintendo lo ha hecho, miren, un peluche. Y huele rico además. Nintendo sabe que adoro Pokémon y una Pokébola. ¡Qué increíble! ¡Unos audífonos, carajo! ¡Unos audífonos! No, Nintendo se ha lucido este año. Ahora solo me queda pasar 100 horas armando esta impresionante caja. Bueno, bueno, ya, 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 ya. Obvio pues Nintendo nunca se ha comunicado conmigo. Pero, les quiero dejar algo claro de lo que se opina sobre el Nintendo Labo. Tal vez yo pienso que ya es para una edad más corta, ¿verdad? O sea, yo pienso que es para niños. Porque lo que se compra aquí no es la experiencia de jugar, sino que la experiencia de armar o pasar el tiempo armando esto, ¿verdad? Armando el nuevo Nintendo que saldrá, el Nintendo Labo. Entonces, esto es lo que siento que se compra, ¿verdad? A mi parecer. Pues yo no lo compraría porque a mí, no, ya, ya, ya no... ¿Cómo se puede decir? Ya no me llama la atención, pues, hacer este tipo de cosas, sino que es solo ir a la experiencia de jugar, ¿verdad? Entonces, a mi parecer, pues está muy bien el Nintendo. Está muy bien, pero siento que es para ya una edad más corta o es para familias en sí, ¿verdad? Para familias, para que quieren pasar más tiempo con sus hijos pequeños. Pero a mi parecer, está muy bien. Y bueno, sigamos. Eliud Reyes dice, ¿Por qué todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto? ¡Wow! ¡Qué gran incógnita! Pues, te responderé con esta otra gran incógnita. Fernanda Valdetón dice, ¿Lo más loco que has hecho? Pues, ¿lo más loco que he hecho? Pues yo diría, ¿qué no he hecho? No, bromas. Lo más loco que he hecho, pienso que es un día que, pues, para un 31, creo, 24, no sé, de diciembre. ¿Era Navidad o no sé si estoy malo? Año nuevo. No, creo que Navidad era. Que fuimos con unos amigos a una fiesta, aquí, por donde vivo. Y que, pues, eran las 3 de la mañana y nos organizamos para, pues, ir a ver el amanecer en la antigua. Se llama una chévere por acá. Y, pues, entre todos, pues, algunos quisieron, otros no. Y entonces decidimos y nos fuimos, va. Pero ese día no iba a pedir permiso, ni nada, eran las 3 de la mañana. Y, pues, ahí fuimos a ver el amanecer allá. Y fue muy divertido, pues, estábamos, un amigo comenzó a pedir un baño. Pero no había. Y tuvimos que ir a buscar. Y al final, que resultó, siendo ahí por los árboles, era también muy bien chistoso. Pero sí, ya al regresar, pues, tuvimos algunas complicaciones porque el carro se arrenó, ya tenía sueño. Era, eran las, ¿qué? Como las 7 o 8 de la mañana y no llegamos. Y yo, ah, ya quería llegar a mi casa. Que tenía un sueño, como no se imaginan. La cosa es que íbamos a venir como a las 9. Y, pues, mi mamá solo me dijo que, porque no había dicho nada, que me podía pasar algo. Y eso fue lo malo que he hecho, siento yo, que irme a amanecer en la antigua. Que avisarte y dice, ¿todavía me quieres un tevito? ¿Aún sigues siendo tu tía favorita? Y, pues, sí, claro, eso nunca va a cambiar el día. Sigue siendo mi tía favorita, no lo dudes. Rahel Amanda Giff dice, ¿por qué eres así? ¿Cómo así? ¿Te olvidas de los buenos amigos? Y, pues, no, ya vas, yo nunca me olvidaría de ti. Y, aparte, pues, eres una gran amiga. Y, sabes que siempre vas a contar conmigo, aunque no hablemos mucho. Pero siempre vas a contar conmigo. Alfonso Hurtar te dice, ¿por qué eres así? ¿Otra vez? ¿Por qué? Ajá. No, no, más bien. ¿Por qué no sale Kevin Murga en tus videos? Él es cool y ahora jugador de Clash Royale competitivo. A los que no saben quién es Kevin Murga. Es, pues, nuestro amigo. Que, pues, con él nos mantenemos mucho. Y con él hemos ido a varios lugares. A molestar y a fregar y todo eso. Y, pues, en algún momento estará apareciendo Kevin. Véanme pronto en algún video. A nada que va a ser muy divertido. Ya tengo planeado todo, pero eso se da más adelante. Alexandra Sánchez dice, ¿En qué idioma piensa... ¿En qué idioma piensa un sordo? ¿En qué idioma piensa un sordo? Y bueno, ahora vamos con las preguntas de Instagram. Para los que no tienen mi Instagram, así es como aparezco si quieren seguirme. Y en mi, igual en la descripción, siempre van a encontrar mis redes sociales. Ahí pueden ir a revisar. Entonces, dice... Fernanda66 dice, ¿Cuántos años tienes? Quiero salir en el video. Pues, tengo 21 años y, pues, ya estás en el video. Dianita Elías 18 dice, ¿A qué le tienes miedo? Pues, ¿A qué le tengo miedo? Pues, tal vez no es alguna cosa, sino que, más que todo, creo que tengo miedo a fracturarme. O a quebrarme. Porque ya me he desguinado y es un dolor horrible. Pero, dicen que, supuestamente, que es peor desguince que quebrarse. Pero, sí no me gustaría quebrarme a andar y eso, porque dicen que como pica y es molesto, no te podrás caer, te cuesta bañarte y... No, no me gustaría quebrarme, creo que eso es un miedo también, que el mayor miedo se podría decir. Dice, André Carranza, ¿Cuál es tu objetivo con todo esto de ser youtuber? Objetivos a corto y largo plazo. ¿Y cuánto tiempo piensas seguir subiendo videos? Saludos. Saludos, André Carranza. Y, pues, mi objetivo en esto es, pues, la verdad, divertir y entretener. Ya sea con mis gameplays o guardar mi contenido de vez en cuando. Pero, sí, busco entretener y, pues, y divertir. Y, al mismo tiempo, pues, que me divierto y yo me la acuerdo increíble, molestando y jugando y, pues, hablando con ustedes. Mis objetivos a corto y largo plazo son, pues, primeramente, pues, llegar ahorita a los mismos lectores. Aunque vamos poco a poco, sé que es difícil, pero, pues, con perseverancia. Siempre, pues, todo es posible, ¿verdad? Y, a largo plazo, pues, tal vez, eh, esté reconocido y, pues, poder ayudar a personas o a intentar arreglar el día a personas que miren mis videos y se la pasen de lo mejor, ¿verdad? ¿Cuál es tu canción favorita? Pues, mi canción favorita creo que es la de, es, la de, Aminati, Nene Aminati, la de Solo. Esa canción me mata, póngase ahí la pista. ¡Ja! Esa canción me encanta. No sé por qué me gusta tanto, creo que es el ritmo, no sé. Dice, Luzving Galicia, también llamarías a hacer un reto en un video, pero en dos partes. Pues, una para tu canal y una y otra para otro canal. Saludos y bendiciones. Igualmente, Luzving, bendiciones y saludos. Y, pues, sí, sí me animaría, claro. Ahí, pues, cuando querrás. Y, bueno, esas fueron las preguntas y respuestas de hoy. Estaré haciendo otra vez otras más adelante. Si quieren, pues, salir a mi video, comenten. Si les gustó el video, denle like, compártelo con sus amigos, me ayudaría mucho. Pues, ya casi, ya vamos creciendo. Gracias a Dios, pues, vamos creciendo. Y espero que así sea más y más, ¿verdad? No olviden compartir el video con sus amigos. No olviden suscribirse. Suscríbanse y hay un botoncito rojo ahí abajo donde dice suscribirse. Solo presionenlo y, pues, ahí estarán suscritos. Activen la campanita para poder recibir todas las notificaciones cada vez que suba un video. Y, pues, nos vemos hasta en una próxima. Así que, ¡chao! ¡Suscríbete al canal!